¡MESI! 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 ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Después de que Galtier anunciaba hoy lo que ya era un secreto a voces que Messi deja al Paris Saint Germain el sábado, se acaba de confirmar el mayor bombazo en la historia del Barça y yo diría del fútbol también en la comida que ha tenido lugar hoy en la casa de nuestro presi en Barcelona entre Tebas, Jan Laporta y algunos miembros de la directiva ha habido buena sintonía y un ambiente fantástico ese cerró el mayor bombazo en la historia del balón pie ¡Atención! Noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que el próximo lunes Javier Tebas dará el ok al plan de viabilidad del Barcelona la misma fuente asegura que después del ok de la liga que se va a dar el lunes Messi va a firmar por nuestro querido Barça durante las dos próximas temporadas el próximo martes esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça y Forza Messi y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos!